Hola, ¿qué tal? Les saluda Miss Ruiz. En esta ocasión te voy a leer este libro que se llama El Perro Vagabundo. Este es un cuento sobre un perrito. Ya vas a ver de qué se va a tratar. Y al final te voy a explicar la actividad que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? ¿Estamos listos? El Perro Vagabundo. El Perro Vagabundo escrito por Mark Simmons. Está dedicado para Helen y Jenny. Era un día magnífico para ir de excursión. ¿Quién es este? Preguntó el papá. Es un perrito muy sucio, dijo la mamá. Tiene cara de hambre, dijo la niña. Yo creo que quiere jugar, dijo el niño. Los niños jugaron con el perrito y le enseñaron a levantar las patitas. Le pusieron el nombre de Willy y siguieron jugando con él hasta que llegó la hora de volver a casa. Llevémonos a Willy, dijeron los niños. No, dijo el padre. Debe de pertenecer a alguien, explicó la mamá. Y lo echarían de menos. Por el camino la niña dijo, tal vez Willy no tiene dueño. Durante toda la semana, la familia no dejó de pensar en Willy. Pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Willy, gritaron todos a la vez cuando apareció. Pero Willy no se detuvo. Willy parecía tener mucha prisa. No tiene collar, no tiene correa, dijo el perrero. Es un perro vagabundo. No pertenece a nadie. El niño se sacó el cinturón. Aquí está su collar, dijo. La niña se quitó la cinta del pelo. Aquí está su correa, dijo. Se llama Willy y es nuestro. Se llevaron a Willy a casa. Y después... Lo pasearon por el vecindario, donde conoció unos perros muy interesantes. Y Willy se acomodó en su nuevo hogar. Y fin. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer esta pequeña actividad, donde en una hoja de papel... Esta actividad ya la hacíamos en clase. Pero en una hoja de papel vas a dividir tres partes. La vas a doblar por la mitad. Y en una hojita, en una parte, vas a poner principio, en medio, final. Y me vas a escribir en la parte de adentro qué pasó al principio de este cuento. Qué pasó en medio o en la mitad del cuento. Y qué pasó al final del cuento. En esta ocasión, como a todos les llamé por teléfono, tienes mi número. En esta ocasión me vas a mandar una foto de tu actividad y yo te la voy a revisar. Si no tienen mi número, pueden mandarme un mensaje por Remind. Y entonces ahí les paso el número de teléfono. Como quiera, a todos les voy a estar llamando entre hoy jueves y mañana viernes para que guarden ese número de teléfono y ahí me van a estar mandando su trabajo. Entonces, repito la actividad. El principio me vas a escribir qué pasó al principio de este cuento. Qué pasó en medio del cuento y qué pasó al final. Con esta actividad vamos a estar practicando comprensión en la lectura y también escritura para estar escribiendo oraciones completas. No te olvides de tomarle la foto a tu trabajo y mandármelo por mensaje de texto o por mensaje de Remind. Que estén muy bien y que tengan un feliz fin de semana. Esperen otro video mío. Saludos de Miss Ruiz. Hasta luego.